¡Suscríbete al canal! No se escucha nada, simplemente se escucha como se cae la granada y listo O sea, es simplemente esto y se puede hacer en cualquier sitio de cualquier mapa Únicamente necesitas coberturas y tened cuidado muchas veces porque son coberturas altas Como por ejemplo aquí, tenéis que estar cerca de una esquina No pegados a la esquina pero muy cerca porque si no, no es eficaz el glitch También se puede, por supuesto, en las murallas pequeñas para saltar aquí por ejemplo Coges una granada y también haces lo mismo perfectamente La pega es que no puedes hacerlo, por ejemplo aquí, con granadas de tinta o con incendiaria Porque como bien sabéis, si lanzáis una granada de tinta o incendiaria Perfectamente se detona al instante, entonces mueres al instante también Entonces, es que se puede hacer de mil maneras, os recomiendo sobre todo de humo y de fragmentación Y siempre y cuando veáis la ocasión que sea la más idónea para hacer esto Si os persiguen o lo que sea Entonces, cámara lenta para saber cómo se hace, súper sencillo ¡Corre Lu, que te persiguen! Bueno, pues fijaos bien que justamente cuando pulsas A antes de pegarte a la pared Ya estás pulsando el botón de disparar del lanzamiento de granada Lo mantienes pulsado y cuando veáis que se suelta, listo, ya está perfecto La segunda pega de esto es que, bueno aquí lo veis en la encada rápida La segunda pega de esto es que prácticamente no es posible si eres host Pero bueno, como prácticamente nunca somos host de una partida A no ser que tengas una conexión astronómica o tengas mucha suerte Pues siempre sirve Y este es un usuario que le acabo de trolear Que me ha querido compartir el truco Aquí le troleo para darles las gracias Y sin más, soy Lu y nos vemos en el próximo vídeo Y hasta la próxima ¡Chao!